cómo obtener más suscriptores para más vídeos como esto que yo le voy a dar los trucos como en mi canal este canal es nuevo tengo más canales que están así de alto este canal de nuevo y este canal ya verán cómo avanza lo primero es que no pongan no pongan por ejemplo en este vídeo por favor apóyeme síganme si pueden poner el link de un vídeo de ustedes a ver si el público entra pero no pongan apóyeme sígueme porque se ve como muy hagamos algo más orgánico que otras cosas sean bonitas por ejemplo yo hago la cosa orgánica natural mira sin filtro sin nada con mi mono tomando café no suscríbanse y le voy a saber muchos trucos más muchos de verdad confiable y seguros